Buenas noches a toda la comunidad, le damos gracias por acompañarnos. Queremos compartir con usted humildemente el pesebre que se está realizando dentro de las comunidades y queremos invitarlo a prestar atención. Este trabajo que se hizo con mucho amor, con mucha entrega y comúnmente siempre nosotros hacemos en la primera secuencia hacemos un pequeño mensaje. En esta noche el mensaje va a ser el tema musical que nos lleve a nosotros a pensar cómo vivimos la Navidad. Y a invitarles en esta noche a encender una luz para festejar el cumpleaños de nuestro Señor. Señor, siempre nosotros en nuestro cumpleaños acostumbramos a apagar la luz porque cumplimos un año más, pero este año vamos a procurar que esta luz que vamos a encender en esta Navidad no se termine, que siga siendo eterna. Esa es la luz que nunca se tiene que apagar. Vamos a dar comienzo entonces a este pesebre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que nos rodea, el cielo bajo el cual estamos hoy, las flores, los árboles, las estrellas, todo es obra de Dios. Todo lo que existía viene de la sabiduría y el poder creador de Dios. En donde nada había, fueron hechas todas las cosas. Todo lo creado es hermoso, pero Dios quiso que el hombre sea dueño y señor de la naturaleza. Por eso su destino es estar cerca de Él para poder ser feliz. De todos sitios han llegado a Barranquera, gente para celebrar. El equinoccio de verano que me han dicho es la Navidad astral. Y una plaza está repleta de trineos, papá, noel, espinos y demás. Mientras Jesús está en el estacionamiento, casi en la puerta de atrás. Llévense si quieren los regalos, el puré de manzana y el pavo. Llévense las luces y hasta el árbol, pero al niño en su pesebre no se atrevan ni siquiera a tocarlo. Porque no hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. Vendan lo que vendan, inventen lo que inventen. No hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. Compren lo que compren, inviertan lo que inviertan. No hay Navidad sin Jesús. Que hace el Señor de barba blanca y traje rojo como el Rey de la Navidad. Si allá en el cielo se revuelve del enojo el propio San Nicolás. Si Harry Potter y las brujas hoy celebran Halloween igual que Navidad. Entonces tú serás Scrooge por aguajeta y yo el Gris por antisocial. Llévense todo el aguinaldo y si quieren también el feriador. Llévense el chapán de regalo. Pero al niño en su pesebre no se atrevan ni siquiera a tocarlo. Porque no hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. Vendan lo que vendan, inventen lo que inventen. No hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. Compren lo que compren, inviertan lo que inviertan. No hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. Amén Y dijo Dios en el principio que sea la luz primera Y vio el Señor que las cosas eran buenas Y dijo Dios que exista el firmamento Y el cielo abrió sus bóvedas perfectas Y vio el Señor que las cosas eran buenas Y dijo Dios que existan los océanos Y asomen los cimientos de la tierra Y vio el Señor que las cosas eran buenas Y dijo Dios que brote hierbas verdes Y el campo de semillas y cosechas Y vio el Señor que las cosas eran buenas Y dijo Dios que se ilumine y nazca el sol La luna Y las estrellas Y vio el Señor Que las cosas eran buenas Y dijo Dios que huya al mar de peces Los animales en la tierra Y de pájaros el aire del planeta Y dijo Y vio el Señor que las cosas eran buenas Y dijo Dios hagamos hoy al hombre a imagen y semejanza nuestra Y vio el Señor que las cosas eran buenas Y descansó el día séptimo Y el hombre continuó su tarea Y vio el Señor que las cosas eran buenas Fue Adán el hombre quien tenía todo Dios por amor lo creó Y le dio una compañera de su misma especie La primer mujer a quien llamó Eva Feliz Adán tomó a Eva de las manos Y la llevó a recorrer el paraíso Nuestro Dios hizo el cielo y la tierra Nuestro Dios hizo el agua y el sol Nuestro Dios inventó la semilla Y mantiene mi respiración Nuestro Dios hizo el hombre a su imagen Y varón y mujer los creó Y les puso la vida en las manos Dándoles su poder creador Y es el Dios amando Dios a ver Es el Dios de Jesús el Señor Y ese Dios será hoy como ayer Padre Dios nuestro consolador Para él, para él, para el Dios, para él Canta y baile nuestro corazón Para él, Padre Dios, para él Canta y baile el pueblo de Dios Nuestro Dios inventó el arco iris Y su vuelo le dio al picaflor Nuestro Dios hizo la primavera Sobre la cumbre es la resurrección Nuestro Dios es ternura y paciencia Nuestro Dios tiene un gran corazón Es el Dios defensor de los pobres Providencia, justicia y perdón Y ese Dios es ternura y paciencia Y ese Dios amando Dios a ver Es el Dios de Jesús el Señor Y ese Dios será hoy como ayer Padre Dios nuestro consolador Para él, Padre Dios, para él Para él, Padre Dios, para él Canta y baile el pueblo de Dios Y ese Dios de Amandu, Dios, a ver Es el Dios de Jesús el Señor Y ese Dios será hoy como ayer Padre Dios nuestro consolador Para él, Padre Dios, para él Canta y baile nuestro corazón Para él, Padre Dios, para él Canta y baile el pueblo de Dios Sin embargo, una tarde todo cambió Eva caminaba tranquila Cuando oyó una voz que le decía Eva ¿Quién les ha dicho Que no pueden comer El fruto del árbol del paraíso? Que no podíamos comer Los frutos del árbol del bien y del mal Come, Eva Come y da será dan Come y serán como dioses Eva tomó la manzana Y también se la dio a Adán Y él aceptó En cuanto comieron Sintieron una gran vergüenza Y se dieron cuenta Que estaban desnudos Se cubrieron con hojas Y se escondieron El Padre Dios Solo le pidió ser obedientes Adán Eva ¿Por qué se esconden? Estamos desnudos, Señor Han desobedecido mi mandato ¿Acaso han comido del fruto prohibido? ¿Fue la mujer que me diste? No, no, Señor Fue la serpiente Me sedujo Y yo Adán Por haber hecho esto Trabajarás y ganarás el pan Con el sudor de tu frente Eva Tú estarás siempre sujeta A seguir a tu esposo Y darás a luz con dolor Y tú, serpiente Maldita sea Entre todos los animales de la tierra Te arrastrarás por la eternidad Comerás polvo Y una mujer aplastará tu cabeza Pero aún hoy Dios le propone al hombre Ser nada más y nada menos Que su colaborador Pero éste Decidió caminar por sendas equivocadas Que lo alejan de él Se siente confuso Triste No encuentra el camino para ser feliz Sufre Y hace sufrir Por eso Desde el principio de los tiempos El Padre Dios Que nos ama Contempla la angustia del hombre Y promete a la humanidad Enviarle un Salvador ¡Suscríbete al canal! 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 Fueron ellos Isaías y Mikeas. Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí, dirás donde te envíe lo que te mande, proclamará. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago, ¿cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz se quema adentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago, ¿cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz se quema adentro? Mira Israel, el Señor les dará un signo, miren la joven virgen, está embarazada y dará a luz un hijo. Él será grande, el Emanuel, hijo de Dios y su reino no tendrá fin. No temas arriesgarte porque contigo yo estaré, no temas anunciarme porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago, ¿cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago, ¿cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Y tú, Belén de Fratá, la más pequeña entre todas las naciones de Judá, de ti nacerá el niño que debe gobernar Israel. Él será grande, será llamado el Hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin. UNA ESPUÉN UNA ESPUÉN UNA ESPUÉN Dios se hizo hombre por amor a nosotros. Este gran misterio de la encarnación de Dios es el misterio central de nuestra fe cristiana. Nunca acabaremos de entenderlo del todo, precisamente porque es consecuencia del amor de Dios, que es algo que nunca acabaremos de entender en la vida. Música Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Música Música Gabriel, 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 te mandé a llamar porque eres el más veloz de todos los ángeles. Música 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 Podría haber sido diferente, si dependiera de nosotros. Por eso Dios preparó a Dios, por eso Dios preparó a la madre del Salvador. Pero también María era libre de elegir. Podría haber sido, no, o tengo miedo. Música Y todo hubiese sido distinto. Pero el amor a Dios y su confianza en Él fueron más fuertes. Y dijo, sí. Y ese sí se transformó en nuestra salvación. Música Música Todas que pasan sin prisa, Música Allá en Galilea Gente de vida sencilla, Allá en Nazaret En una humilde morada, Desapercibida Esa muchacha María De silencio y paz Cuánta belleza hay en su alma Y cuánto amor para dar, para dar, para dar Ansia expectante de un pueblo por el que no viene De pronto cesa la espera por el que en ella El sueño de los patriarcas, reyes y profetas La misteriosa promesa va a ser realidad Es la mañana del nuevo día La plenitud de los tiempos al fin va a llegar Dios te salve María, eres de gracia El Señor te ha favorecido Darás alaos a un niño y le pondrás por nombre Jesús Pero, ¿cómo puede ser esto si yo no tengo relaciones con ningún hombre? No temas, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra Pero nada es imposible para Dios Tu prima Isabel, la que era considerada estéril Se encuentra en su sexto mes de embarazo Yo soy la esclava del Señor Que se cumpla en mí todo lo que has dicho Y es María del pueblo de Nazaret Una sencilla mujer creyente y servicial Para quien lo más importante es Dios En quien se cumple la promesa Y de repente la vida de aquella muchacha Dulce y llena de gracia todo cambiará Esperan cosas que ella aún no comprende Crece enorme su asombro es toda humildad Amigos, que a nosotros con María nazca otra vez Jesús Esto es posible con nuestro sí Firme, decidido El Padre Dios quiso que esta mujer De nuestra misma naturaleza La primera que acogió a su hijo Lo comunicara a toda la humanidad Para Dios nada es imposible Le dijo el ángel a María Ella con su juventud lleva su embarazo con alegría Y el misterio de Dios guardado en su corazón Dispuesta a ser escuchada Y sirviendo a Dios a través de la disponibilidad No duda y sale a buscar esa mano Y visita a su prima Isabel Que lleva en su vientre a Juan el Bautista Ella es una persona mayor Que se encuentra en su sexto mes Con alegría quieren compartir lo que el Señor hizo con ellas Al encontrarse ambas en los cerros de Judá Hubo un alboroto incontenible de fiesta espiritual Que originó en el canto de María Y así cantando y alabando a Dios Compartieron ese momento A casa de Zacarías María se encaminó Camino de montañas Y en sus entrañas El mismo Dios Camino de montañas Y en sus entrañas El mismo Dios Isabel oyó el saludo Su seno se estremeció Y el Espíritu Santo Casi cantando en ella habló Y el Espíritu Santo Casi cantando en ella habló Llena de gracia ha venido a mí La mamacita de Salvador Dichosa sea la que creyó Dichosa sea la que creyó En la promesa de su Señor Dichosa sea la que creyó En la promesa de su Señor María es llena de gracia ha venido a mí María es llena de gozo Tanto con todo su amor Dios puso en mí la mirada Su humilde esclava del corazón Dios puso en mí la mirada Su humilde esclava del corazón Fortaleció a los humilde esclava del corazón Por la misericordia que nuestra historia Él derramó Por la misericordia que nuestra historia Él derramó Llena de gracia ha venido a mí La mamacita de Salvador Dichosa sea la que creyó En la promesa de su Señor Dichosa sea la que creyó En la promesa de su Señor Dichosa sea la que creyó En la promesa de su Señor En la promesa de nuestro Señor Dichosa sea la que creyó Porque Él escuchó cuando dije Que su esclava soy Y se enamoró de mi humilde condición Y por eso en adelante Me dirán que soy feliz Porque el Todopoderoso Ha hecho gran cosa de mí Y por eso en adelante Me dirán que soy feliz Porque el Todopoderoso Ha hecho gran cosa de mí Su misericordia alcanza A todos los hombres Su amor permanece por siempre Santo es su nombre Derribó a los poderosos Soberbios de corazón Y ensalzó a los humildes Y amó su realidad Y a los que tenían hambre Los hació con su bondad Y por eso en adelante Me dirán que soy feliz Porque el Todopoderoso Ha hecho gran cosa de mí Y por eso en adelante Me dirán que soy feliz Porque el Todopoderoso He hecho gran cosa de mí José, un hombre justo Con buenos principios De profesión carpintero Amaba a María Y también a Dios Pero al enterarse De lo que había ocurrido Con María También entró en duda La amaba Y no quería desacreditarla Pensaba y pensaba El ángel Se le apareció en sus sueños José 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 Despertate José ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás triste? No sé lo que me hizo No temas tomar a María Como esposa Lo que ella lleva En su vientre Es obra del Espíritu Santo Ella dará a luz A un hijo Y será llamado Hijo del Dios Le pondrás como nombre Jesús Será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Mi vida controlé Creí saberlo todo Así seguía mi corazón Más Él Me trajo aquí Luché Me rebelé Te impuse Mis anhelos Tu amor Mi orgullo Quebrantó Tu luz Me hará Vivir Tu Dios Tienes un plan Lo entenderé Ya nada Voy a cuestionar Pues tú Dios Tienes un plan Si mi alma Es de probar Entiendo los motivos Tal vez si aprendo La lección Vendrá la madurez La meta hay que alcanzar Con qué será sencillo Si quiero hacer Si quiero hacer Lo que es mejor Te tengo que creer Pues tú Dios Tienes un plan Lo entenderé Ya nada Voy a cuestionar Voy a cuestionar Pues tú Dios Tienes un plan En una nube En una nube El cielo Imaginar Y como un ave Quise yo Surcarlo Mas fuiste tú Quien me enseñó Quien me enseñó A volar Si a tu voz Atiendo De te aprendo Pues tú Dios Tienes un plan Lo entenderé Ya nada Voy a cuestionar Ya nada Sé que al final Se que al final Responderás Tu Dios Tienes un plan Tienes un plan Amén. María y José, creyentes en Dios, pero también obedientes cuando las leyes vienen del hombre y para cumplir con el censo ordenado por el gobierno de Roma, emprenden el camino. Es José el hombre de fe, quien con amor acompaña a María y al niño por nacer, porque Dios mismo se lo ha confiado. A la huella, a la huella, José y María, por las pampas heladas, tardos y hortigas. A la huella, a la huella, cortando campos, no hay cómicos ni fondas, sigan andando. Florecita del campo, clave del aire, si ninguno te aloca, ¿a dónde naces? Florecita del campo, clave del aire, si no hay cómicos ni fondos, no hay cómicos ni fondos. Palomita asustada, brillo sin sueño, a la huella, a la huella, José y María, por un Dios escondido, nadie sabía. A la huella, a la huella, los peregrinos, préstenme una tavera para mi niño. A la huella, a la huella, soles y lunas, los ojitos del vendrá, piel de aceitura. Ay, burrito del campo, ay, vuelva el sino, mi niña está viniendo, háganle sitio. Un ranchito de pincha, solo me amparan, los alientos, amigos, la luna clara. A la huella, a la huella, José y María, con un Dios escondido, nadie sabía. La hora del parto se aproxima y no hay lugar en las casas ni en los albergues, no hay compasión en los corazones. En medio de la soledad, dos figuras, dejando atrás Belén, se dirigen al establo que sirve de refugio a los animales. Que no nos suceda como a esos habitantes de Belén, que tuvieron la posibilidad de recibir a Dios mismo y lo dejaron pasar de largo. Que nuestra comunidad tenga sus puertas abiertas para recibir a aquel que necesite o no los pida. A partir del nacimiento, nada volvió a ser igual. Esta es la noche en que se divide la historia, la noche en que el cielo y la tierra se unen. María dio a luz a su hijo, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. El canto de los ángeles rompió el silencio nocturno. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Pasa a los hombres, pasa a los hombres que aman al Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te bendecimos, glorificamos. Nosotros en el cielo y paz a nuestro lateral. Te damos gracias, gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Pasa a los hombres, te ama al Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias, por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que reinas con el Padre, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Gloria a Dios, en las alturas y en la tierra, pasa a los hombres, pasa a los hombres. que ama al Señor. Gloria a Dios, en las alturas y en la tierra, pasa a los hombres, pasa a los hombres. que ama al Señor. Señor Dios, Señor. Porque tú, Señor tú solo. Señor tú solo. Porque tú, Señor tú solo. Tú solo altísimo Jesucristo. Tú solo altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Esa misma noche, un grupo de pastores que cuidan sus rebaños son enviados por un ángel, que el esperado, el mismo Salvador, ha nacido hace minutos. Todos andaban de aquí para allá, nadie notó algo especial. Salvo algunos pastores. Y tres reyes magos que iban camino al portal. En el establo dormía el bebé. En brazos de su mamá. Y en medio del cielo brillaba una estrella. Y un coro celeste entonó. Vengan a verlo. Vino el Señor. El Rey de los cielos. Es tu salvador. Vengan a verlo. Nos trae su luz. Él quiere darnos su amor. Vengan ya a ver a Jesús. En una aldea. En una aldea un niño nació, que se llamaba Belén. María al niño cuidaba feliz y lo abrigaba bien. Entre los bueyes y el burro durmió. En aquella Navidad. Pero aún hoy los ángeles. Esta canción cantan a la humanidad. Todos reciban al Hijo de Dios. El Rey de los cielos. Es tu salvador. Vengan a verlo. Nos trae su luz. Él quiere darle su amor. Vengan ya a ver a Jesús. Hoy lo recibo. Acepto su amor. El Rey de los cielos. Es mi salvador. Yo lo recibo. Quiero su luz. Es el camino. Él es la verdad. Yo quiero a Jesús. Vengan y acepten al Hijo de Dios. Con gran ternura nos llaman Jesús. Escuchen su voz. Vengan a verlo. Por el amor. Amén. 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 Sin límites, de María y José. Vamos pastorcillos, vamos a Belén, que Belén acaba, Jesús de nacer. Que Belén acaba, Jesús de nacer. Vamos pastorcillos, vamos a Belén, que Dios ha nacido para nuestro bien, que Dios ha nacido para nuestro bien. Esta feliz nueva queremos honrar, y llenos de gozo a Dios adorar, y llenos de gozo a Dios adorar. Pobre humilde nace nuestro Redentor, temblando de frío por el pecador, temblando de frío por el pecador. Suenen las campanas, canta el corazón, todos a ser buenos que Cristo nació. Todos a ser buenos que Cristo nació. Los evangelios nos cuentan que unos sabios venidos de Oriente, guiados por una estrella, llegan al nacimiento de Belén. Estos hombres estudiosos de la antigüedad, dejaron sus lugares de estudio, sus proyectos y trabajos. Supieron leer en los signos, y por eso emplearon todo su esfuerzo y conocimiento para buscar y encontrar al Mesías anunciado. ¡Gracias! 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 Yo tenia entendido que eranza 3 Reyes Magos, pero me parece que veo 4 ahora, ¿no? 4 Reyes Magos. El señor este con ustedes. En Monate. Que descienda sobre ustedes, les conceda la paz, la Navidad, la alegría del niño Jesús, del niño Dios de Belén sobre sus seres queridos todos los que van a compartir esta Navidad este año la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bueno, le damos otro fuerte aplauso ¡Viva Jesús! ¡Viva! ¡Viva el niño Dios de Belén! ¡Viva! ¡Viva la Sagrada Familia de Nazaret! ¡Viva! Un fuerte aplauso vamos a pedir también por la Pastoral Musical que nos acompañan todos todos se suman todos están siempre para toda la comunidad y ellos prepararon un temito ahí que vamos a compartir que nos haga llevar a ese momento podemos pasar a darle un besito al niñito y adorarlo en este momento abrimos el corazón y escuchamos este tema que es hermoso ¡Viva! 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 El niño Dios ha nacido allá lejos en Belén El niño Dios ha nacido allá lejos en Belén vendrán los reyes a verlos y los pastores también El niño Dios ha nacido allá lejos en Belén Ay, niñito de Belén, ruega por todos y por mí también Ay, niñito de Belén, ruega por todos y por mí también Los reyes le traen oro, los pastores su bondad Los reyes le traen oro, los pastores su bondad Y una estrellita del cielo, plata del cielo le da Los reyes le traen oro, los pastores su bondad Ay, niñito de Belén, ruega por todos y por mí también Ay, niñito de Belén, ruega por todos y por mí también Su padre como le mira, su madre llorando está Su padre como le mira, su madre llorando está Quizás te llores sabiendo, por momentos que ha de pasar Su padre como le mira, su madre llorando está Ay, niñito de Belén, ruega por todos y por mí también Ay, niñito de Belén, ruega por todos y por mí también Ay, niñito de Belén, ruega por todos y por mí también